¿Cómo aliviar el dolor de piernas? El dolor puede estar motivado por un exceso de ejercicio, por deshidratación de los músculos o bien por un calzado inadecuado. Hielo para músculos adoloridos por ejercicio. Las causas del dolor de piernas pueden ser muy variadas, así que hay tratamientos caseros diferentes para diferentes factores. Cuando se trata del dolor muscular por ejercicio excesivo, se puede utilizar una bolsa de hielo envuelta en una toalla y ponerla en el área dolorida. Se puede mantener la bolsa con hielo envuelta en una toalla por unos 15 minutos en la parte de la pierna que duele, repitiéndolo unas 4 veces al día. Además de esto, puede ser bastante ayuda poner a descansar las piernas en un lugar alto, que queden en una posición más alta que el corazón, por ejemplo, tenderse en la cama y colocar dos almohadas bajo las piernas. Ahora bien, hidratación y estiramiento para los calambres. Otro de los principales dolores que ocurren en las piernas son los calambres, que consiste en una concentración del músculo que puede resultar bastante dolorosa y molestia. Estos dolores musculares pueden ocurrir a mediados de la noche, tomando por sorpresa a quien lo sufre o interrumpiendo el sueño. También puede sentirse después de realizar una sesión de ejercicio y hay varias causas de los calambres, generalmente asociadas a la deshidratación o la falta de ciertos nutrientes. Así, para evitar la ocurrencia de estos dolores, se recomienda consumir suficiente agua durante el día para mantener el cuerpo con un nivel de hidratación adecuado. Además, te debe poner atención en los hábitos alimenticios para determinar si hay algunos minerales que están siendo consumidos en las cantidades requeridas por el organismo. La hidratación que yo te recomiendo es la siguiente. En un vaso de agua vamos a colocar una pizca de sal, sal de grano puede ser, y puedes agregar medio limón y va a ser una hidratación excelente. Es como un suero casero, pero con ello vas a lograr que tu cuerpo se hidrate y no necesites estar tomando demasiada agua. Lo que nuestro cuerpo necesita cuando tiene sed son minerales. Realmente eso es lo que se busca a través del agua. Nuestra agua del día de hoy no tiene los minerales por naturaleza, pero gracias a la existencia de la sal de grano, nosotros podemos remediar ese detalle, agregar una pizca de sal a nuestro vaso de agua y listo, consumirla. No tengas miedo, no se va a causar una hinchazón en tu cuerpo. Lo que sucede es que los minerales contenidos en la sal van y nutren, no generan una inflamación en tu cuerpo, sino que nutren a tu cuerpo de los minerales que se requiere para ese día. Y ahora bien, también te recomiendo algo muy práctico, es que pongas atención en tus zapatos. Muchas veces el problema puede estar en los tipos de zapatos que utilizas, los cuales pueden tener problemas de desgaste en las suelas o irregularidades dentro de estos. Lo que provoca que no puedas pararte o caminar de manera adecuada y por ende, sufrir de dolores de piernas. Compras zapatos poniendo atención más a la comodidad de tus pies que a las modas. Y deja de usar zapatos viejos que se han desgastado y no proveen la estabilidad que tus piernas necesitan. Recuerda que si los dolores persisten, la pierna con dolor se muestra hinchada y con colores fuera del tono natural de tu piel, con tonalidades rojizas o moradas. Entonces, ahí están las recomendaciones más prácticas que puedo tener para el día de hoy. Síguelas y espero que baje ese dolor de piernas.